Amigos de Noticias Generación News, ¿qué tal? Les saludamos Ray Cruz y Carlos Chardón a esta hora, como de costumbre, gracias a las miles de personas que nos están viendo a través de Facebook, de YouTube, de Twitter y los que nos están escuchando a través del canal de Roku, de Noticias Generación News y de la aplicación de TuneIn, escuchando los podcasts, todo esto. Bueno, estamos en Spotify, en Audioboom, en Apple, no hay ningún sitio donde no estemos, así que estamos en todas partes. Carlos Chardón, saludos, ¿cómo te encuentras? Muy bien, gracias. Carlos, fíjate, hay una nota que sale en el día de hoy, una noticia sobre los transgéneros en los Estados Unidos y una decisión o no decisión que tomó la Corte Suprema. No sé cómo catalogarlo, pero voy a leerte la nota que sale en el día de hoy y dice que el Tribunal Supremo de Estados Unidos se alinea con Trump. Esto es como lo reseña el periódico El País en su versión digital de Estados Unidos. Dice, se alinea con Trump y mantiene el veto a los militares transgéneros. La más importante instancia judicial de Estados Unidos, de mayoría conservadora, dice la nota, en un comunicado breve y sin firmar, permite que la prohibición de la administración republicana entre en efecto mientras que se tienen en cuenta apelaciones en tribunales inferiores. Los jueces progresistas del Supremo, como dice la noticia, Ruth Bader Ginsburg, Stephen Breyer, Elena Kagan y Sonia Sotomayor, disintieron. Se hace una excepción para aquellas personas transgéneros que ya están dentro de las Fuerzas Armadas, pero siempre y cuando acepten servir conforme a su sexo biológico. Paro aquí un momento para dos cosas que tengo duda. Una es que la Corte Suprema dice, mientras, dejan todo ahí, mientras se ven casos en cortes inferiores. Eso es uno. Y lo segundo, que es que, aunque la nota dice que la Corte Suprema de mayoría conservadora, también marca una expresión de los liberales dentro de la Corte Suprema, que dice, se hace una excepción para aquellas personas transgéneros que ya estén dentro de las Fuerzas, utilizando la palabra excepción, pero siempre y cuando acepten servir conforme a su sexo biológico. Carlos, ¿qué significa servir conforme a su sexo biológico? ¿Cuando ellos entienden que su sexo biológico no es su sexo? Bueno, si dice su sexo biológico, hay que buscar lo que dice la ley. Y la ley lo que dice fundamentalmente es que el sexo biológico es aquel que con el cuerpo nace. Claro, pero entonces, quiere decir que si esta orden se mantuviera, prácticamente podría ser una jurisprudencia de que a la persona se le reconozca por el sexo con el cual nace, no por cómo se sienten. Bueno, pero esa es la jurisprudencia, esa es la ley ahora mismo. Lo que pasa es que se ha pretendido cambiar la ley y esa definición. Ahora bien, lo más importante es lo que dijiste al principio, ¿sabes? Todavía hay casos que se están dividiendo en cortes inferiores, también cortes federales. Lo que ha dicho la Corte Suprema, mientras esto va subiendo hasta que venga un caso propiamente que nosotros podamos aceptar, esto es lo que se va a mantener. Pero, pero, estamos dispuestos, si sube un caso a través del sistema, pues entonces pudiéramos considerarlo. Eso es lo que está diciendo. Lo que está diciendo es lo mismo que dice en cuanto a DACA, los muchachos de DACA. Lo que dice es, el proceso ya está en las cortes. Vamos a esperar lo que las cortes deciden. Claro, no nos vamos a adelantar, no nos vamos a meter en esto, porque entonces sería una intromisión de la Corte Suprema. No, no, ellos tienen el poder de hacerlo. Lo que ellos lo que quieren es que se dirima a nivel local para escuchar el sentir que hay a nivel local. Ahora bien, déjate todo esto. La Corte Suprema es lo siguiente. Por muchos años, la Corte Suprema le infló, metiéndose en asuntos como este. Esta Corte, como es más conservadora, lo que ha dicho es, no me voy a meter en este asunto a menos que suba de una manera adecuada o que se dirima donde verdaderamente debió haberse dirigido originalmente. ¿Y cuál es ese? En el Congreso y en las legislaturas estatales. Porque esto es un asunto esencialmente político. Ese es el sentir de la Corte Suprema. Hay mucha diferencia, por supuesto. Hay gente, sobre todo en los liberales, que lo que quiere es que la Corte Suprema actúe. Y la Corte Suprema ha actuado en el pasado, Ray. Cuando la Corte Suprema aceptó ver el caso de Brown v. Board, 1954, que establecía que el argumento era de que le hacía un daño irremediable a los niños el que los separaran por razón de raza de los otros niños, pues entonces ahí la Corte Suprema entró. Esa es una situación que se da cuando, Ray. 1954. ¿Cuándo acabó la Segunda Guerra Mundial? 1946. Hasta 1946. Los ejércitos americanos están divididos por razas. Y lo que probaron los afroamericanos, y por cierto los puertorriqueños también, es que podían comportarse con una manera absolutamente digna y al mismo nivel que los blancos, que era una duda que había en Estados Unidos en aquella época. Hoy nadie debería dudarlo, ¿sabes? No, hoy no, hoy no se atreverían. De hecho, hoy yo me sentiría más seguro con un latino defendiéndome en la guerra que con un gringo. Eso soy yo, porque son más peliones, pienso yo, no sé. Pero es que ha habido un cambio en la manera que la gente piensa. Además que ha habido una serie de datos donde simplemente se comprueba de que la diferencia racial es una diferencia simplemente de ti. En el resto de todas las características somos exactamente iguales. Así es. Bueno, señoras y señores, esto es Noticias Generación News. Les invitamos a todos ustedes que por favor compartan este video para que más y más personas puedan tener esta información que estamos dando. Pero, Carlos Chardón, quiero hacerte una pregunta con este tema de la decisión o no decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre el veto a los transgéneros en el ejército. El punto que ellos dicen en la decisión es que no se... Siempre y cuando tienen que comportarse como su sexo biológico o actuar como su sexo biológico. En otras palabras, me imagino que lo que le están diciendo es que un hombre que se le mande a hacer un cierto trabajo fuerte no puede decir, no, yo no puedo hacer ese trabajo porque yo soy mujer. Si no, la Corte Suprema le está diciendo se le va a tratar como el sexo biológico. Interesante ese punto porque por lo que yo estoy entendiendo con eso y viendo otra jurisprudencia de la Corte Suprema como el matrimonio entre personas del mismo sexo es que la Corte Suprema ha reconocido el derecho de los gays de la comunidad LGBTT en poder casarse pero eso no significa que ha reconocido a los LGBTT o a los transgéneros como un sexo adicional como un género adicional. No sé si tú me entiendes lo que estoy diciendo porque... No, te entiendo perfectamente bien. O sea, una cosa es decir, sí, ok, reconocemos tu derecho constitucional a casarte con una persona del mismo sexo pero eso no significa que se te considerará distinto al sexo con que naciste. En el caso del Ejército, no estamos hablando de maldad. En el caso del Ejército, claro. Pero lo digo porque entonces no es absoluto. Se dio una impresión de que la Corte Suprema estaba reconociendo a la comunidad LGBTT como un género adicional pero lo que la Corte Suprema entonces ahora nos damos cuenta que reconoció es un derecho a casarse. Correcto. No ha reconocido ningún... más nada. Exacto. Los representantes que tienen derecho y al tener ese derecho pues pueden heredarle de la misma manera de que cuando se casa un hombre y una mujer pues entonces hay una serie de beneficios que hay entre ellos en herencia. Claro. Entonces ahora, después de esto y ante esta decisión de la Corte Suprema ¿cómo va a quedar con los grupos liberales o los grupos, como le llaman las notas, progresistas? Porque fíjate que a los conservadores le llaman ultraconservadores y a los liberales le llaman progresistas que viene de la palabra progreso. O sea, el que no es progresista está en retroceso. ¿Entiendes? O sea, ante eso... Es una nomenclatura que los mismos conservadores han aceptado y le han hecho el juego a los liberales porque han permitido que ellos se apoderen de esa palabra. Claro. Y esto es una de las palabras en las cuales se han apoderado y eso se lo ha permitido el mundo conservador. Pues mira, no tiene a quién atenerse. Si ellos lo permitieran, pues mira, ahora se va a tener que freír en su propia salsa. Claro, pero también la prensa, por otro lado, ha tomado esas descripciones, esos objetivos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la palabra socialista ya no le llaman a ningún demócrata socialista. Le llaman progresista. Bueno, es que técnicamente hay una diferencia. ¿Cuál sería la diferencia? ¿Cuál es la diferencia, Carlos? El socialismo es esencialmente cuando tú lo usas en el contexto del marxismo. Marx de lo que hablaba no era de comunistas, sino socialistas. Pues cuando lo usas en ese contexto, pues de lo que se hablaba, era de lo que nosotros hoy en día llamamos comunistas. Las palabras han ido cambiando su significado. Y una vez cambió el significado, pues mira, ya está amarrado a este nuevo significado. Y eso es lo que ha pasado. Lo mismo en esto. Es una guerra de palabras. Y quien domina el curso de las palabras, gana la guerra. Y por eso es que, en este sentido, pues, los liberales han estado ganando la guerra de las palabras. ¿Por qué? Porque se va a poder algo significado de ciertas palabras. Y ahora les pertenecen a ellos. Así es, así es. Bueno, esto es Noticias Generación News. Estamos analizando Ray Cruz y Carlos Chardón. Las noticias más importantes del momento. Y hay una noticia también que ha dado la vuelta al mundo. Y es que se abrió la compuerta. El portugués, el portugués del equipo Juventus. Y quien jugaba con el equipo, el Real Madrid. Cristiano Ronaldo, quien ha salido al Balón de Oro por muchas veces. De brazo de su pareja, salió de la corte. Donde se declaró culpable por evasión fiscal en España. Es el tercer futbolista acusado de evasión fiscal en España. El primero de ellos fue Lionel Messi. El argentino Lionel Messi. Y a Cristiano Ronaldo, quien también está en la lista de Shakira. Y un montón de artistas que los tribunales o que las cortes, las autoridades españolas han salido a buscar. Se declaró culpable. Fue ya, se le dio dos años de una sentencia de dos años. Una multa de 360 mil euros. Y va a estar dos años, igual que Messi. Un castigo de 23 meses de cárcel y una multa de 18 millones de euros. Dice, por el que reconoció haber cometido cuatro delitos fiscales entre el 2011 y 2014. Cristiano ha sustituido la pena de prisión por el pago de una multa de 360 mil euros. Mira, Carlos. Mira qué sencillo. Una porquería. Sí, yo no sé cómo funciona en España. Una porquería. Pero en España la gente puede robar. Y si tienes el dinero, no vas a la cárcel. O ese trato se lo dan solamente a los futbolistas, Carlos. Bueno, yo lo único que te digo a ti es, como es, acuérdate que el fútbol en España es más importante de la monarquía. Así que es parte del entretenimiento nacional. Sí. Ahora bien, lo que está señalando entonces esta corte, no claramente está dentro de la ley hacer esa sustitución. Así que lo que tú dices es verdad. Entonces, la ley para el pobre tiene unas cosas y para el rico tiene otras cosas. Esa es España. Sí, los futbolistas parece que si tienen el dinero, pues no van a tener ningún problema en no ir a la cárcel. De hecho, cuando me acuerdo la... Déjame decirte, 360 mil euros para los millones y millones de euros que tiene este futbolista. Oye, eso es nada. De hecho... Eso quiere decir que posiblemente, pues mira, tenga que reducir las veces que va al cine. No, eso es para los seres humanos como tú y yo. De hecho, Carlos, hoy salió una noticia que Shakira, que también está siendo investigada, Shakira, y que no es futbolista, que no se gana los millones que se gana Cristiano Ronaldo, se gana diariamente con sus regalías y lo que tiene, diariamente 140 mil dólares diarios. O sea, quiere decir que posiblemente Cristiano... Más o menos millón y medio cada 10 días. Cada 10 días. Quiere decir que Cristiano Ronaldo posiblemente se gana 360 mil dólares o más en un día. Bueno, oye, Shakira no viene un futbolista. Sí, así es. Entonces, lo sorprendente es... Y voy a parar la imagen, voy a parar la imagen un momento ahí, para que lo vean ahí, porque lo sorprendente es que él sale de la corte riéndose, Carlos, ahí, pues, tú sabes. Pues es que tiene derecho a reírse, a reírse de todos los españoles. Y tiene derecho a reírse de reírse también. Y tiene derecho a reírse de todos, ¿por qué? Porque simplemente lo que este hombre ha hecho es simplemente burlarse de todos ellos. Y está feliz y contento por una porquería de dinero. Para ti, para mí, oye, a mí no hay manera que me saquen esa cantidad porque es inconcebible porque no la tengo. Sí, sí, pero para él, pero, ok. Pero para él una tontería. Claro, es como si nos hubieran dado a nosotros una multa de 20 dólares. Oye, tal vez una multa de 100 dólares. Ajá, una multa de 100 dólares que uno dice, bueno, pues todo esto. Cuando te dan una multa de tránsito, paga la multa y olvídate, sal de eso, ¿no? No hagas así. Oye, y se fue, y oye, y este hombre no se fue de España. Él está con el Juventus, él está con el Juventus, ya no está jugando con Real Madrid. O sea, que, oye, yo pudiera haber entendido lo de Messi, ¿por qué? Porque yo hubiese dicho, bueno, pues la verdad es que Messi es una fábrica de hacer dinero y el gobierno le conviene que él siga trabajando para que él siga pagando contribuciones. O sea, eso podría ser, pero, pero, pero este hombre ya ni, ni, ni juega en España. Ni juega en España. Correcto. Pero mira. A ese nivel se debe de mover mucho, mucho dinero, Carlos, ¿verdad? Y a ese nivel se debe mover mucha influencia. O sea, de amigos de Cristiano Ronaldo, hablando con los fiscales, oye, mira, trátamelo bien, o sea. Oye, pero vea, ¿por qué tú crees que él se fue de España? Porque sabía que esto venía. ¿Y para qué entonces seguir contribuyendo en España? Ahora va a contribuir en Italia y que yo no voy a ir a Italia. Exacto. Y si le hace, le va a hacer lo mismo, va a ser exactamente igual. Bueno, yo, yo espero que, que de están, aprendan. Ahora, no sé qué va. No, 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 ya él aprendió. No, espérate, espérate, ya él aprendió a robar. Por eso, no sé qué van, no sé qué van a aprender. Si van a aprender a que no se debe robar hacienda, o si van a aprender que le puedes robar hacienda y no te va a pasar nada. Si tienes un cliente de dinero, sí. Exacto. Eso, eso es lo próximo que va a aparecer. Bueno, esto es Noticias Generación News. Les invitamos a todos ustedes que compartan esta información, este audio, este video, esta transmisión. Continúa el cierre del gobierno en Estados Unidos. Los republicanos y los demócratas no se ponen de acuerdo. Hoy estaba hablando contigo, Carlos, y me diste un análisis fuera del aire que me pareció súper interesante porque te hice una pregunta y te dije, Carlos, ninguno de los dos va a ceder. ¿Qué está pasando aquí? Y la Pelosi no va a ceder. Y me hablaste de que a uno de los dos le afectaba más que al otro y que la otra no era candidata a presidente. Comparte ese análisis con nosotros. No, la señora Pelosi no es candidata a presidente en 2020. Es que Trump sigo eso. Claro, entonces... Si los dos se afectan igualmente, si los dos se afectan igualmente, ¿quién puede perder la presidencia? El huevo de ella es brillante. Y es brillante en el sentido de que ella está llevando al presidente a que se embarre de tal manera de que pierda las elecciones. Claro. Y aquel necesita millones de votos y Pelosi en su distrito lo que necesitaría a lo mejor son como cien mil, si acaso. En una portería lo que ella necesita es que la realidad... O sea, en otras palabras, en otras palabras es que quien menos pierde es la Pelosi. Aunque pierda, es quien menos pierde. Aunque pierda, gana. Aunque pierda, gana. Ok. Bueno, entonces, en esto, ¿tú crees, Carlos, que Donald Trump eche un poco para atrás y diga, bueno, ya, vamos a parar esto, que si no esto me va a afectar a mí? Bueno, déjame decirte dónde está el... dónde yo le veo el problema al presidente Trump. Porque ya la prensa ha montado una campaña de que la tozudez de él, y por tozudo quiero decir su tetarudez, se está llevando al Estados Unidos y al mundo a una recesión económica. y esto es una cosa en la cual ni él ni nadie puede darse el lujo que lo aprecien. Además que, de ser verdad, sería una cosa favorosa, una recesión económica mundial simplemente en contra de la construcción de un muro. Bueno, ese es el punto porque ahora mismo sale una nota del FMI, FMI, el Fondo Monetario Internacional. Exacto. Dice que por la guerra de Estados Unidos con China y otros países se va a contraer la economía, pero aún así Estados Unidos va a tener un aumento de 2% en este año. O sea, aparentemente el problema de la economía va a afectar a otros países y a Estados Unidos no le va a afectar tanto. ¿Cómo se explica eso? pero no como a nosotros. No tanto, exacto, exacto. Por la naturaleza de la economía de Estados Unidos que es una economía de gran consumo interno y eso es lo que mantiene la fuerza esta de Estados Unidos. China es una economía de exportación y tan pronto Estados Unidos comenzó a tumbar de las exportaciones a China comenzaron los problemas. Este es el primer año en 17 años que se ha reducido la economía de la China. Ese es el aspecto de lo que tiene Trump. Los periódicos no hablan de eso pero sí habla de la economía que es una revista europea y que ha cubierto este tema y yo creo que está fascinante esto porque aun cuando uno crea de que el presidente de Estados Unidos ha sido destemplado ha sido abusivo en la manera que ha tratado las cosas claramente el daño que le está haciendo la China es muy grande por otro lado pues ya comenzó la campaña y en este caso la presidente del Fondo Monetario que es francesa ya ha comenzado la campaña en contra de Trump diciendo tú vas a ser el culpable ahora Carlos hay una nota que y quiero aclararle a la gente que nos está escuchando y nos está viendo nosotros rara vez hablamos de un tema fuera del aire casi todo de hecho no es que preparamos un libreto y yo le voy diciendo a Carlos vamos a hablar de esto primero algunas veces tenemos alguna llamada así pero la mayoría de las veces yo voy soltando temas y Carlos va analizando de momento por lo que yo muchas veces no sé lo que él va a decir y lo digo por esta noticia porque tú estás diciendo un punto que no sé verdad tú has citado de dónde sacas la noticia de que de lo de China que que se está afectando la economía pero mientras tú estás diciendo eso Huawei la compañía de celulares China en el Foro Económico Mundial ofrece el Foro Económico Mundial ofreció un escenario con pocos para las relaciones públicas y Huawei en plena batalla con Estados Unidos tras el arresto de su directora Meng Wazoo el primero de diciembre está decidido aprovecharlo su actual presidente Liang Hua ha asegurado este martes que Huawei quiere ser un impulsor del futuro digital y que no es en ningún caso una amenaza somos colaboradores del futuro de la economía digital no un rival que suponga una amenaza para la sociedad del futuro ha asegurado Liang en su encuentro restringido con nueve medios internacionales entre ellos el país Carlos mientras la economía de China está fallando como tú muy bien lo has dicho en la guerra comercial Huawei y esto no lo sabías tú te lo acabo de decir está en una campaña de relaciones públicas para explicarle a los gobiernos que ellos no van a espiar a la gente que ellos no son una amenaza o sea esto es parte de de esta campaña de relaciones públicas para mejorar la economía de China bueno acuérdate primero el dueño de Huawei fue un funcionario altísimo del gobierno de la China las corporaciones de esta naturaleza en la China están íntimamente atadas al gobierno de la China de la misma manera que las corporaciones de los multibillonarios rusos están atados al presidente Putin la inmensa mayoría de ellos hay algunos que son enemigos de eso nosotros como estamos en un sistema donde esto no se supone que se dé o entonces no pensamos en estas cosas como se están dando por eso mi reacción a lo que tú me has dicho de la compañía esta Huawei esa es una reacción para consumo de los de los ilusos ¿por qué para el consumo de los ilusos? porque el control del mundo está en manos de los que están ahora mismo dominando las comunicaciones mira que interesante porque y cuando estas comunicaciones están en manos de corporaciones íntimamente atadas a un gobierno sin control entonces para todos los efectos el gobierno y mira mira la declaración del presidente de Huawei dice ha sido una ha sido vetada por numerosos países lo último fue Alemania del desarrollo de la red 5G el 5G es lo próximo Carlos que va a venir y dice acusan a la compañía de facilitar el espionaje a través de sus equipos de telecomunicaciones y de poner los datos al servicio del gobierno de Pekín y dice y Estados Unidos no ha apoyado ninguna de sus acusaciones con prueba dijo Liam y ha añadido desde hace tres décadas nos hemos expandido por 170 países así que hemos demostrado sobre nuestra seguridad y fiabilidad la privacidad y la seguridad en el servicio ha apuntado Liam es un reto común del futuro no solo para Huawei mira que interesante Carlos lo que tú dices y lo que dice el presidente de Huawei él está defendiéndose del espionaje no está diciendo ni que sus equipos son buenos ni que son mejor que Apple él se está defendiendo del espionaje que es lo que le ha hecho un daño a él inmenso y es la razón por la cual se le han aguantado las ventas en muchos países del mundo y muchos países que lo acabas de mencionar el último que lo que prohibió los equipos de Huawei la venta de ellos a Alemania oye esto no es una cuestión de que es Estados Unidos que lo está acosando son muchísimos países que tienen sistemas sumamente sofisticados para determinar pero él aquí señala a Estados Unidos por el daño que le está haciendo Trump a la economía de de China o sea que tú crees que la 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 guerra que ha hecho tú crees que la guerra que ha hecho Trump contra la China ha tenido efecto ha tenido un efecto devastador sobre la China ok interesante eso interesante y pues la compañía busca dentro del fíjate donde hizo las declaraciones en el foro monetario internacional o sea y a mí me estamos este es el foro que se reúne desde hace muchísimos años si de quienes los presidentes y los dueños del mundo claro pero la inmensa mayoría de los billonarios del mundo se reúnen allí establecen las políticas que los países deben seguir y se aseguran que estas políticas que ellos están recomendando apoyan lo que ellos quieren pero mira que cosa no es más que un instrumento igual que lo es estamos en un instrumento de estos multibillonarios de la misma manera que Huawei es un instrumento del gobierno de la China pero pero Carlos él pudo haberlo hecho en la convención de tecnología de Las Vegas o en la convención de tecnología pero Davos es el foro mundial claro pero lo que yo te digo es que en ese foro mundial no habla el presidente de Amazon ni hablaba Steve Jobs ni hablaban de los nuevos equipos ni nada no ahí van los que verdaderamente tienen una crisis y quieren resolver y que los demás le den buenos reviews y la crisis es de la China la crisis es de la China y este hombre está dependiente porque a quien le está atacando en Alemania y los prohibió está atacando a Estados Unidos que es el que le ha hecho un daño inmenso a la China ok 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 bueno y mientras tanto vamos a dar una noticia más esto es Noticias Generación News Ray Cruz y Carlos Chardón con ustedes aquí analizando bueno Carlos mientras tanto en Davos el presidente de Brasil defendió sin muchos detalles el comercio por delante de la reforma fiscal y la esperada reforma del sistema de pensiones por parte de los inversores había expectación en el foro mundial por asistir al estreno de Jair Bolsonaro en su primer viaje internacional desde que fue investido presidente el pasado primero de enero Bolsonaro desgranó uno de los discursos más cortos que se recuerdan en una sección inaugural 15 minutos incluida la introducción del fundador Klaus Schwab y las preguntas posteriores en el que repasó sus principales promesas electorales y sus raíces populistas dice si Dios está por encima de todo esto nos permitirá que nuestras relaciones sean buenas para todos dijo al concluir su intervención inusual no queremos una América bolivariana como había antes en Brasil con otros gobiernos dijo y remató quiero dejarles claro que la izquierda no va a prevalecer en Latinoamérica lo que es muy positivo para la región y para todo el mundo fue la declaración con la que terminó su comparecencia en la sala principal del congreso de Davos fue un discurso político Carlos explícame eso pero lo que hizo oye lo que hizo el de Hawley fue un discurso político también sí pero ¿cómo beneficia decir que la izquierda no va o sea quiere decir que los empresarios son de derecha es lo que se está diciendo a los empresarios que están allí vengan invertir a Brasil claro los voy a defender los voy a defender y no se les van a quitar la empresa como pasó en como nosotros como lo hacíamos nosotros y como hacen en Venezuela claro oye Davos es el foro político más importante que te le da por llamarlo económico no 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 si es el foro político más importante del mundo sí lo dijo no somos socialistas no somos de izquierda esto no va a prevalecer allí es lo que estaba diciendo Bolsonaro entonces no va a prevalecer con qué seguridad la estatus está diciendo vamos a ver algo tiene que haberse ya algo tiene que estar acostumbrado claro pero fíjate una cosa con ese discurso fue a buscar inversión nueva o fue a decirle a los inversionistas que están dentro de Bolivia y Venezuela salgase de allí y vengan para acá el doctor está haciéndolo ven acá vente vente para acá es lo que le está diciendo ok es un golpe brillante lo que este hombre ha hecho y mira también lo que no van a prevalecer y te acuerdas que ayer antes de ayer una última de las intervenciones mías te dije a ti te sorprendió y tú dijiste cuando salió pues entonces cuando Colombia acusó a a Venezuela de liberación de la si si me acuerdo yo dije Venezuela está inmecido si tú lo dijiste y yo en aquel momento dije que esto que dijo bueno vamos a ver como un día después salió dos días después el presidente Iván Duque salió diciendo que su que su sospecha y su investigación dicen que el ELN fue y que Venezuela está apoyándolo y quien dijo eso que es lo que detrás de esto ayer el ejército de liberación nacional reclamó ser el que pusiera el que pusiera la bomba que eso no había pasado era hasta ahora era la investigación del gobierno pero ellos no se habían adjudicado eso se lo adjudicaron ya y mira la rapidez mira el contexto entonces de lo que ha dicho Bolsonaro cuando el ejército de liberación ha dicho nosotros pusimos la bomba es lo que le contesta el presidente del Brasil no van a prevalecer los bolivarianos fíjate buen punto ese Carlos porque al decir los bolivarianos y ser ser una de las frases que usa más o uno de los personajes que usa más la izquierda en Venezuela a Bolívar él está haciendo una clara separación y diciendo mi gobierno no es como Venezuela y digo también digo nosotros tuvimos un gobierno bolivarian y yo gané las elecciones oye con 15 minutos intuyendo la introducción que le hicieron no tenía que decir más nada fue a eso a buscar inversión y va a tener toda la inversión claro y a mostrar seguridad a decirle a la gente esto es un lugar seguro para invertir definitivamente bueno vamos a ver Carlos gracias por tu análisis excelente análisis como siempre nos tienes acostumbrado Carlos Chardon un placer como siempre estar con ustedes claro que sí y agradecido de que me escuchen sí todo el mundo opina y y yo creo que más que un análisis también es un foro educativo porque aprendemos de muchas cosas que están ocurriendo en el mundo y cuando uno ve los noticieros todos los días que se quedan en dos o tres cosas todos los días y de momento uno a través de las redes sociales o del streaming encuentra este tipo de análisis amplio se da cuenta que el mundo es más allá que la frontera hay más cosas pasando y hay que saber de todo para aprender de todo y pues no cometer los errores de de otros así que gracias lo más importante es no aceptar lo que tú ves es jurgar y ver qué es lo que hay detrás de eso así es y a eso es lo que nosotros tenemos que acostumbrar así es así es así es bueno gracias carlos chardón por tu análisis y muchas gracias a ustedes y hasta luego ahí estaba carlos chardón con nosotros en vivo aquí a través de noticias generación news recordándoles a todos ustedes que mire estamos a través de la aplicación de tuning usted descargue la aplicación noticias generación news tiene radio noticias 24 horas 7 días de la semana desde su celular descargue la aplicación de tuning o en alexa busque la aplicación de tuning y allí escuche noticias generación news además tenemos los podcast en spotify en audio boom en google podcast en apple en itunes en todos lugares en todas las plataformas usted puede buscar noticias generación news